Hola locuritas, este año se viene la quinta edición del Mundialito Danone con una promo buenísima Ah no, presta atención Busca los packs de la promo y manda Mundialito más el código al 8778 o ingresalo en mundialitodanone.com.uy Puedes ganar un auto PID 0 kilómetro y miles de premios de locos netbooks, cámaras digitales y un viaje para ver a la celeste en la Copa América Yo por las dudas, sigo probando Mirá si todavía me dejan afuera Promo Mundialito Danone, una promo de locos